Que la Universidad de Granma sea la sede del 26º Fórum de Estudiantes de Carreras Agropecuarias es expresión del rigor científico de la Casa de Altos Estudios. Del 5 y hasta el 7 se desarrolla el evento de forma virtual con el resto de las provincias. Más de un centenar de ponencias se presentan así como exposición de trabajos de diplomas, temas como el manejo de plagas, seguridad alimentaria, manejo de los suelos, entre otras temáticas que tributan a un desarrollo sostenible de la agricultura y la ganadería. He aportado mi granito de arena para la labor científica de nuestro país y de mi provincia. Comenzará con esta experiencia mi carrera como futura investigadora científica de las ciencias forestales porque podré conocer nuevos puntos de vista, nuevas metodologías de trabajo de mis compañeros y profesores de las demás universidades. La oportunidad de haber participado en este evento me ha sido útil a mí en mi formación profesional y creo que realmente el desarrollo de espacios así es muy necesario en nuestro país ya que de aquí es de donde salen las ideas que cambian a nuestro país y que lo mejoran. Es necesario en cuanto a la balanza agraria que tiene nuestro país sustituir importaciones, de hecho con trabajos así como este que se presentan ideas que van a cambiar el rumbo de nuestra economía y que nos van a llevar adelante el desarrollo tecnológico que necesita nuestro país. En el evento se otorgarán las categorías de relevantes destacados y menciones. Intercambios académicos como estos son valiosos espacios para desde la vida estudiantil desarrollar habilidades y aportes en la ciencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma